en el marco de la celebración de los 60 años de la escuela de negocios y de la semana de la ingeniería comercial nuestros alumnos y la comunidad universitaria tuvieron el agrado de compartir con tomás keller presidente ejecutivo de codelco y ex alumno de ingeniería comercial de la uai quien destacó lo provechoso de su paso por nuestra universidad en la escuela fue fundamental en mi desarrollo en las herramientas que me dio en la oportunidad de poder trabajar muy estrechamente con una generación tremendamente talentosa de compañeros todo lo cual yo creo que es en gran parte responsable de la trayectoria profesional relativamente exitosa que he tenido el privilegio de tener nuestro invitado además de ejercer actualmente en la presidencia ejecutiva de codelco ha tenido altos cargos en distintas empresas tales como chel minera coyahuasi sencosud entre otras es por esto que para los futuros ingenieros comerciales de la uai es tan importante contar con el testimonio y la experiencia de nuestro invitado lo que destacó de esta entrevista fue que vimos con qué tiene que lidiar día a día tomás que qué significa ser gente general de codelco todas las aristas con las que tiene que trabajar en cuanto a negociación en cuanto a financiamiento en cuanto a a todas las habilidades blandas para poder trabajar con con un grupo humano que por lo que él dijo es un 94% sindicalizado eso es importante para que un alumno sepa esperamos que en el futuro continuemos teniendo grandes invitados que se formaron en nuestras aulas para de ese modo traspasar la experiencia continuamente que se formaron en nuestras aulas para de ese modo traspasar la experiencia continuamente 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 gracias gracias y 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